A continuación, se presentará ante ustedes el Círculo Musical de la Escuela Militar, banda de rock del Instituto denominada Sin Motivo. Esta banda forma parte de los diferentes círculos culturales que posee esta escuela matriz, lo cual les permite generar una variedad de habilidades que deben poseer los futuros oficiales del Ejército de Chile. Es por este motivo que el Círculo Musical está conformado por alumnos de los diferentes años de escuela, permitiendo el perfeccionamiento gradual de sus integrantes a lo largo de su permanencia en esta Alcázar. Lo dejamos con ustedes a la banda Sin Motivo. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!